Equilibrio entre el bien y el mal Yo decido a quienes cuidan Enemigos del pasado resurgen Amor de madres, amor de acero Matar o morir y defenderlo a todos Cuando llegué el juicio final Amor? Que hay por andar El destino Me voy a jugar Y a mi ya no me importa Perder la vida Si conmigo tú estás Amor de madres, amor de acero Gracias.